Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego también desapareces y lo entiendo muy bien porque No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Ah, 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 ah Ah, 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 ah